¿Qué significa realmente la inclusión para ustedes? ¿Han experimentado alguna vez los beneficios de vivir en una sociedad verdaderamente inclusiva? Cuando yo tenía 5 años, nació mi hermana más chica. Mi hermana mayor tiene 19 años, sigo yo con 16 y la china con 11. La china es el apodo de mi hermana más chica, que se lo puse yo a los 5 años cuando la vi por primera vez en el hospital. Y les dije a mis papás que tenía una hermanita chinita y ellos claramente se rieron con mi inocencia. Un día cotidiano en nuestras vidas es levantarnos temprano a las 7 de la mañana. Flor viaja a la universidad, yo voy al colegio y la china va al suyo. Cuando salimos, cada una tiene sus actividades. Mi hermana mayor va al gimnasio, yo hago baile y la china va a la psicóloga y la fonaudióloga. Volvemos a mi casa, cenamos y nos dormimos como a las 10 y media, 11. Personalmente, mi relación con mis hermanas es súper buena. Con la china jugamos y como nos reímos, a mí nos peleamos todo el tiempo. Dibujamos, nos sacamos fotos, grabamos TikToks. Y le encanta que le pasemos música a bailar. Contándoles un poco sobre ella, es la persona más cariñosa. Si estás triste o enfermo, te trae lo que quieras y da besos y abrazos todo el tiempo porque sabe que el ánimo seguro te lo va a subir. A la mañana se levanta lo más contenta y rápido si le nombras a Mateo, su compañero del colegio que tanto ama. No sé si porque es un mejor amigo o si está enamorada. Ahora sí, cuando te peleas, te esconde el celular, la ropa con la que ibas a salir de casa en 10 minutos y hasta los chocolates que tenías guardado. Nos copia todo lo que decimos y hacemos. Si ordeno, ella ordena. Si cocina, ella cocina. Si bailo, ella baila. Si hago tarea, ella también hace tarea. Y si digo alguna mala palabra, ella dice una mala palabra. Creo que se habrán dado cuenta que les estoy hablando de una persona cariñosa, que todo el tiempo está alegre, que tiene rasgos de ojos achinados y que ama a sus hermanas y hace lo mismo que hace el resto. Ella es la china, mi hermana menor, que tiene 11 años y síndrome de Down. Creo que es importante recordar que las diferencias no nos dividen y que en realidad nos enriquecen. Las personas con síndrome de Down tienen mucho que ofrecer y sus vidas pueden ser fuentes inautales de amor y aprendizaje si les damos la oportunidad. Destacando la importancia de la inclusión, como algunos se podrán haber dado cuenta porque me conocen o por haber nombrado sus características, simplemente les estaba contando la rutina diaria de la china que tiene el síndrome de Down y cómo sus propias interacciones reflejan la inclusión. Ya que tiene una rutina diaria y lo que se considera común de ir al colegio y hacer actividades diarias como las de sus hermanas. A través de la descripción amorosa que les hice de ella y sus similitudes en actividades diarias, todos compartimos una humanidad en común y deseos similares de amor, amistad y diversión. Los invito a cuestionar sus propios prejuicios y concepciones erróneas. Por último, el aprendizaje y empatía, que al abrir nuestras vidas a personas con síndrome de Down, todos podemos aprender lecciones valiosas como el amor incondicional, alegría y empatía. Muchas gracias.